...de Tlaxcala y vamos a apoyar a la gente de Tlaxcala, a los sonidos de Tlaxcala porque la gente de Tlaxcala sabe de la buena música, del buen sabor, que se disfruta en esta noche ¡Vamos a bailar hoy! Y este es el estilo y el sabor ¡Incana! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar a Cumbia, Chaka, Chaka, Chaka! ¡Báilelo! ¡Sí, va! ¡Esa es la música que se hace en Tlaxcala, sí, señor! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Dice! ¡Cum, cu, 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 cu cu, 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 ¡Báilalo, bolito! ¡Venga, sabón, hoy! ¡Ven con Pache y Carlitos San Felipe! ¡Ya presente con el cinta! ¡Sabor, los cinta! ¡Báilalo, bolito! ¡Echamos, ingeniero! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! Y si quieres cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga, sabón, Luis! ¡Oye, que es amor, eh! ¡Venga, saludos para los últimos 13! ¡Dotel Barrio y Saraya! ¡Dos de Dorsos, Ojos, Rojos, Luqui, Guapa! ¡Amigos Plus! ¡Hiquitos de San Felipe! ¡Menos de veces somos! ¡El famoso gase! ¡Las cintujas! ¡Dotos los travieses, hoy, chicas! ¡Chicas 13! ¡Venga, sabón! ¡Sabor! ¡Tócalo, bolito! ¡Tócalo, bolito! ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Pon, pon, pon! ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Sí! ¡El saludo dice siempre famoso Gojano! ¡Totra la banda seguida del Saludo Siblá! ¡Sexigratos Pipiles! ¡Vamos allá! ¡La famosa dona y el gaser! ¡Vamos a arrancar en ese tema con sonido fantasia! ¡Sí! para LUPES GRUPES vamos a bailar hoy ¿Cómo lo baila la hucha? 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 ¿Cómo lo baila la hucha?